Este domingo 23 de septiembre se realizó el cierre de la Semana del Ciclista Salvadoreño con una carrera, en la que participaron más de 150 ciclistas de diversos colectivos de El Salvador. La pedaleada inició a las 7 de la mañana y tuvo como punto de salida y meta la Plaza de la Transparencia en Ciudad Merliot, desplazándose por alrededor de 21 kilómetros. El evento fue organizado por Conacevi y FONAT, donde participaron niños y adultos. El Día del Ciclista Salvadoreño se celebra cada 19 de septiembre. Estamos muy contentos de este día de apoyar el Día Nacional del Ciclista Salvadoreño. Es un evento muy bueno, nos hemos reunido todos los colectivos en uno solo. Al final somos ciclistas, al final pedaleamos por una misma pasión que el amor a la bicicleta. Así que estamos felices, contentos de participar y adelante, a seguir sumando más kilómetros. Informo para la Prensagrafica.com, Héctor Acosta.